Música Nuestra historia se desarrolla en Fortaleza, capital del estado de Ceará. Fortaleza es un importante centro turístico, comercial y financiero, y una de las tres ciudades más importantes de la región nordeste de Brasil, junto a Salvador y Recife. La ciudad es un importante polo turístico porque recibe aproximadamente medio millón de turistas cada año, atraídos por los deslumbrantes 25 kilómetros del litoral marítimo con hermosas 25 playas. Fortaleza es el destino más conocido de Brasil, debido al espectacular clima soleado durante casi todo el año. Una ciudad que combina la grandiosa arquitectura colonial con edificios modernos, rodeada de hermosos paisajes naturales. Música Fortaleza es también uno de los principales puertos marítimos de Brasil. Música La ciudad se convirtió en capital en 1799, cuando Ceará obtuvo su autonomía administrativa. Su nombre hace referencia a la fortaleza construida por los holandeses que estuvieron en la región entre los años 1649 y 1654. La guerra entre holandeses y portugueses, por el dominio del territorio osearense, a mediados del siglo XVII, marca el origen de la hoy moderna ciudad de fortaleza. Una construcción de carácter militar se convirtió entonces en un símbolo de poder y resistencia, e inspiró más tarde el nombre de la ciudad. Música Pero también existen, como en todas las grandes ciudades del mundo, los grandes contrastes. El desarrollo y crecimiento económico de los países han dado como resultado altos niveles de industrialización y urbanización, pero también han creado sociedades profundamente marcadas por las desigualdades. Brasil posee una gran parte de la población pobre de América Latina. Fortaleza es la quinta ciudad del mundo con mayor población viviendo en ocupaciones ilegales. Esto es, el 16% de la población total, mayor que la media nacional de Brasil, que es del 6%. Fortaleza es ya la cuarta ciudad de Brasil en número de favelas, superada tan solo por Sao Paulo, Río de Janeiro y Salvador. Calles bien estrechas, apretadas, es un típico escenario de barrios del conglomerado suburbano. La pobreza, la injusticia, las desigualdades sociales y otros aspectos determinantes que ocurren hoy en muchos barrios pobres de América Latina son razones suficientes para convocar a hombres y mujeres con espíritu misionero que deseen emprender el desafío de transformar esta realidad. Hace algunos años, esta decisión la tomó el padre Otorino, que con un sí rotundo a Jesús, entregó completamente su vida al servicio de los más pobres en los barrios suburbanos de la ciudad de Fortaleza, en el estado de Ceará, como médico, psiquiatra y misionero. Pero estas decisiones no siempre son fáciles. La experiencia que más marcó mi vida es la experiencia del voluntariado con las ambulancias. Yo era motorista de ambulancias. Ahí que amadureció la idea de ser misionero, de ser médico. La experiencia que más significó para mí. Entonces, después, yo entré en la Facultad de Medicina en la Italia, en la Universidad de Milano. Después, encontré a los misioneros kombonianos, por acaso. Padres que trabajaban en la América Latina, que entonces me presentaron una visión de la iglesia muy diferente de la iglesia italiana que yo conocía. Una iglesia abierta, que trabaja con los pobres, que se preocupa con la transformación social de la injusticia. Entonces, ellos me transmitieron el carisma misionero del Comboni. Este carisma que tiene como principal la cuestión de la evangelización, que ayuda al pueblo a ser más protagonista. La autonomía, los leigos que se organizan para una iglesia que es una iglesia del Concilio Vaticano II. Una de las principales razones por la que el Padre Otorino decidió ir a Brasil fue la creciente desigualdad social y económica que se vivía en los países del sur en aquellos años. Además de su creciente preocupación por el ser humano, el anuncio de la Palabra de Dios y su deseo de fomentar la cultura de la no violencia. Cuando empecé en la universidad, en los estudios, después del servicio militar, que es una obligación en Italia, esta era una obligación, yo quería ser el bombero, pero después me mandaron a ser el asaltador, el asaltante, los versalleros, que es un cuerpo de asalto. Entonces, una experiencia militar muy loca que amadureció aún más la idea del pacifismo, del absurdo de la guerra. Una experiencia muy estúpida, porque es una educación para aprender a matar al otro. es loco. Después de esta experiencia, que fue muy negativa, amadureció más la idea de me dedicar al trabajo para el bien del mundo. Entonces, en la universidad, la medicina es algo que siempre me gustaba mucho. Yo, desde el inicio, con las disciplinas de psicología, ya me identificaba con este camino. El primer curso de psicología médica, se fue con un profesor que estaba haciendo una pesquisa, estudio, sobre los indios, los indios norteamericanos navajos, sobre la manera diferente del pensamiento de los indígenas, el hemisferio derecho, que es más intuitivo, contra el hemisferio izquierdo, que es la razón de la cultura dominante. Entonces, la necesidad de resgatar el concepto de la cultura popular, de la cultura indígena, como elemento para un amadurecimiento del ser humano, que cuando es muy racional, no tiene más el contacto con la naturaleza, con la naturaleza. Aquí lo que el ser humano, de facto, necesita para una mayor armonía del ser. Entonces, la cultura indígena es un elemento que nos ayuda mucho a resgatar este equilibrio, esta armonía, en el mío pensamiento. Entonces, desde el comienzo empezó este interés de la psicología, que después amadureció con las disciplinas de psiquiatría, de psicoterapia. La idea era esta, de trabajar como médico, en la perspectiva de la salud mental, en un contexto misionero, que en el comienzo era más como leigo, en el sentido estaba pensando a un trabajo como medicinas en frontera, pero después de los encuentros con los misioneros comunianos, ahí, el carisma comuniano me llamó. América Latina lo atrajo por la teología de la liberación, la corriente católica progresista, y por su iglesia movilizadora nacida en la lucha contra la desigualdad social. y escogió Bonjardim, barrio de unos 200.000 habitantes, situado en un extremo de la periferia de Fortaleza, porque allí actuaba la congregación de los misioneros comunianos. Me aproximé mucho a la teología latinoamericana, a la teología de la liberación, especialmente a la teología de los teólogos brasileños, como Leonardo Boff, como otros teólogos que iluminaron mi formación al tiempo de la teología, apresentando una iglesia realmente diferente, una iglesia más abierta, más preocupada con la justicia, con la paz, que con la doctrina y con las reglas. Entonces, una iglesia que realmente corresponde a mi ideal misionero. En el camino de formación vocacional del gym, con mucha oración, con mucho conocimiento de la palabra de Dios, se amadureció también un interés muy grande por la teología, por los conocimientos de la palabra de Dios, por la fuerza, por la importancia del conocimiento de la Biblia. Entonces, cuando el padre Enea me preguntó si yo tenía interés en la vocación sacerdotal, el elemento primario era este, era el estudio de la teología, el conocimiento del misterio de la palabra de Dios. Al tiempo, en el noviciado, estaban estudiando dos médicos italianos, un que estudiaba para ser hermano y otro estudiaba para ser padre, el hermano Daniel Justi, Justi, el padre que fue muerto en, mataron en Mozambique, el padre Alfredo Fiorini. y yo me identifiqué mucho más con la propuesta, con la teología, con la historia del padre Fiorini. Entonces, cuando ellos se fueron, entraron en el seminario, uno para el postulato de los hermanos y otro para los padres, yo me quedé en contacto con el Alfredo. Hasta cuando, cuando ya estaba en Chicago para la formación, mataron en Mozambique. Otro misionero comuniano fue muy importante en mi vida para la vocación que es el padre Zequiar Ramin, porque al tiempo de la formación, una noche que estábamos celebrando la misa, el padre Jorge Padovan, que era brasileño, como misionero del Brasil, recibió la noticia que el padre Zequiar Ramin estaba muerto por la violencia de los latifundistas, por el trabajo que estaba haciendo para la paz, para la justicia con los pobres, con los campesinos. Entonces, él habló así, en un lugar está sin ninguna persona, está vacío. ¿Quién tiene la coraje para entrar en un lugar de él? ¿No? Y esta pregunta ficou la noche toda en mi cabeza, en mi corazón, en mi oración y yo sentí como la la vontade de decir sí, yo voy en un lugar de él. Y acompañé un poco la historia después, porque estudiando en Chicago, donde él también estaba estudiando, encontré los amigos, las personas que conocían. Entonces, tengo una simpatía, una ligación con él, tanto que la Casa del Aprendizaje en donde nos trabajamos, en el movimiento, tiene el nombre de él, ¿no? Casa de Aprendizaje desde aquí era a mí. Para honrar el sacrificio, para honrar la memoria, para honrar a este joven de 33 años que estaba diciendo con la vida que vale la pena luchar por la paz, por la justicia, ¿no? Un modelo que es de referencia para mí. La cuestión principal era la palabra de Dios, tener la posibilidad de conocerla más, de sentirla más, de penetrar más el misterio de la vida de Jesús Cristo a través de los estudios. Y también porque después, durante la formación del postulantado, yo fui a trabajar en Ecuador como médico. Entonces, trabajando con los indios callapas en Borbón, Santa María de los callapas, los ríos Ónsoles, Santiago, este ambiente tan lindo, con una naturaleza tan linda, ya lá estaba viendo que el discurso de ser médico y de ser padre era algo que estaba en un espacio de límite entre religión y psiquiatría. Entonces, donde el ser humano se encuentra en una situación que son necesarios dos conocimientos para ayudar a la persona a se recuperar, a se encontrar, a se equilibrar. Esta vocación fue un descubrimiento gradual, pero el interés primario era el aprofundamiento del misterio de la palabra de Dios, el interés para la psicología, para el pensamiento, para cómo funciona el ser humano. Pienso también por la cuestión del autoconocimiento, que es uno de los aspectos que yo aprendí a valorizar en mi vida, porque pienso que el autoconocimiento es el instrumento para tener una autoestima que es saludable, ¿no? Para tener una capacidad de ser feliz. Entonces, saber cómo nosotros somos, saber cómo nosotros funcionamos, saber cómo nosotros nos relacionamos, saber cuáles son los límites personales y de los otros. Es una cosa que siempre me gustó de conocer. Y la psiquiatría, porque es una especialización que después, durante la formación comuniana, tiene la posibilidad de trabajar en un hospital psiquiátrico en los Estados Unidos, en Cincinnati, durante la formación, durante el verano. Y la, el padre Paulo Longo, que era uno de los formadores, me ayudó mucho en ese discernimiento, diciendo que realmente este servicio de la salud mental estaba siendo más y más importante, más y más presente en la vida del pueblo y no estaban presentes personas preparadas para esta síntesis entre la psiquiatría y la religión. Y, simplemente, me gustaba y, creciendo, creciendo, terminé para ser padre, psiquiatra, profesor de psiquiatría a la universidad. Conocer a esta ciudad es también hacer un paseo por su historia. Se modernizó con el paso de los años, pero conserva las marcas de su pasado. que canta bien, pero solo hace eso que hay mucho amor en el corazón. ¡Eita! No se acaba que más suave que el tirador de espíritas, ¿ví? El Brasil es El Brasil es fue el Brasil que nací y en el Brasil que aprendí leer, escribir y contar y cantar, y vamos ver qué que hace para esta cosa mejorar. Y la gente luta demasiado día y noche trabajando y el salón está faltando y el aumento de la guitarra. Estamos reivindicando para que esta cosa se haga ven aquí a la perfecta que es para la cosa mejorar. ¡Eita, Luisiano! Y la gente quiere el derecho y estamos aquí con respeto para los derechos Fortaleza se encuentra entre las ciudades con mayor índice de desigualdad social de Brasil, junto con Brasilia y Belo Horizonte. La terapia familiar porque cuando el trabajo comenzó aquí el problema mayor realmente en nuestras comunidades es la desestructuración de la familia. Por ejemplo, en la favela próxima de mi casa 90% de las familias no tienen papá. El hombre está ausente. Las familias son lideradas por las mujeres. Entonces, esta desestructuración familiar lleva a consecuencias también en la cuestión de la educación de los hijos, de la ausencia del papá en la edad de la adolescencia cuando precisa de un límite, cuando precisa de un símbolo, de referencia. Realmente, el problema de la familia es un problema principal dentro del contexto donde nos vivemos. Entonces, aquí en Fortaleza tiene esta posibilidad de hacer esta especialización fue la primera que yo cumplí, terminé. Después con la terapia comunitaria también. La oración ha sido para él el pilar fundamental que sostuvo su trabajo y que orientó sus ideales para el logro de los cambios estructurales en esta zona importante de la ciudad de Fortaleza en Brasil. El momento de la oración que es metodológicamente puede ser diferente, ¿no? Pero particularmente en momentos de silencio, de la meditación, de la reflexión, del contacto con el trascendente, con el Dios de la vida, es el momento donde tenemos la oportunidad de escuchar lo que el corazón está queriendo hablar para nosotros entonces en un proceso de vocación el silencio, la reflexión, la meditación de la palabra de Dios, la participación en los sacramentos, en los rituales también, porque la Eucaristía es un sacramento que trae esta luz, esta fuerza, ¿no? Es muy importante quedar en la frente del Santísimo también para escuchar lo que este momento está provocando dentro de nuestro corazón. Entonces, para quien está teniendo la idea de ser misionero, es muy importante tener momentos de silencio, momentos de deserto, momentos de leitura de la palabra de Dios. antes de la ordenación yo pasé un mes sozinho próximo de Espello con los padres que son hermanos de Charles de Foucault, una casilla en la montaña solito para sentir para sentir esta vocación de donde vine, de donde estaba vindo. Es muy importante para el discernimiento este aspecto de la oración, del silencio, una oración que no es necesariamente una repetición de palabras o de conceptos, mas la oración es entendida como contemplación de la acción que tú haces después, con este objetivo misionero de los pobres, de los últimos, de los excluidos, que están esperando una acción de Dios a través de nosotros. Para mí la oración y la unión entre la fe y la vida no es una cosa desligada. La oración tiene que se transformar en acción transformadora. Existe una oración que se llama Eucaristía de la Rúa aquí en Brasil, Eucaristía de la Calle, que es el encuentro con la persona, el sentir la presencia de Cristo en estas personas, especialmente cuando estas personas son los pobres, los excluidos, las personas que tienen pocas posibilidades de ser acogidos, escuchados, amados. Entonces, en aquel momento que nos quedamos para escuchar a aquella persona, nos podemos prestar atención a la presencia del Cristo vivo, presente. Entonces, esta se llama Eucaristía de la Calle, que es una Eucaristía que trae la conciencia que estamos haciendo algo que es divino. Nosotros somos instrumentos donde está pasando una energía transformadora que está ayudando a aquella persona, pero está ayudando a nosotros también a sentir la presencia de este Cristo libertador, resucitado, que está ahí para decir que otro mundo es posible. El Padre Rino, un italiano de nombre Otorino Bombini, que eligió fortaleza para su misión de sacerdote católico y psiquiatra, durante todos estos años ha entregado su vida al servicio de los más pobres, para quienes la vida volvió a tener sentido. No, 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 ¡Suscríbete al canal!